Muy buenas noches, esta es otra edición de la Biblia del Calefón y es obvio decir que no es un programa más. Yo creo que todos ya lo saben, uno de nuestros invitados es Rodrigo, junto a Nacho Guano, Andrea Pietra y Georgina Barbarosa. La grabación se realizó el viernes pasado y fue la última aparición televisiva de Rodrigo. Y yo quiero confesar que al enterarme del final, de lo que pasó apenas unas horas más tarde, dudé mucho y pensé que jamás iba a emitir este programa. Después viendo todas las imágenes que mostraron los distintos medios, sentí que lo que había quedado registrado en nuestro programa era lo que había que rescatar, por lo menos lo que yo quisiera rescatar. Así como cada vez que veo un programa del querido Negro Olmedo, recupero lo mejor de él, la alegría que supo darnos, el Rodrigo que van a ver esta noche es alguien que dio alegría y que ese día compartió con nosotros un momento muy, pero muy feliz. Vamos al programa. Gracias. 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 Le tiré un cable para que dé el chivo. Dejémonos de broma. Gracias. 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 ¿Cómo jodieron esos pibes? ¿Cómo jodieron esos pibes? ¿Exagero o no? Lo que pasa es que te tapaban a vos. ¿Qué? ¡Ahhh! 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 Yo te podría contestar, pero me dolió tanto eso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, no, no. Verlos, verlos, verlos más altos que yo me esco. Bueno... ¿Cómo han crecido esos chicos? ¡Ah! Bueno... Muy bien. Te felicito, en serio. Porque me parece muy bien que tus hijos sean así animalitos. ¡Ahhh! Y además en el teatro... Y sí, porque es un orgullo. ¿Qué querés? ¿Un nene apocadito? La verdad, si querés un nene que esté vivo, que esté... Además, si le ponés una soga de un tamaño razonable, sabés que vuelve. Sí. Claro. Y aparte les pego muy poco, ¿no? Siempre un buen golpecito en la cabeza, así ¡pah! O sea, no pueden decir que por culpa de los golpes están así, ¿no? ¿Pero qué pretendés? ¿Que uno tenga chicos tranquilos? Bastante que me hayan salido así, hombrecitos. Yo ya que tengan fotos de mujeres así, semidesnudas en la pared... Yo de chico era tranquilo, mirá los quilombos que armo de grande ahora. Entonces prefiero que estén así tranquilos. Ahora, ahora. Bueno, y Nacho, ¿qué hace un futbolero de mataderos en el rayo? Perdoname que te diga. Bueno, realmente... Si hay algo menos fashion... ...que un futbolero de mataderos. Es uno de linier, no, pero no importa. No, bien, tranquilo. Fue un cambio que dijeron, me eché, Nacho, ¿por qué no venís con nosotros? Hace falta un toque de... Claro, hacerlo. De grasa desde el barrio. Claro, dijeron, habla sin S. Y bueno, entonces estuve ahí. Además, sin S parece un portal. Claro. Y a veces digo un par de cosas medio extrañas, palabras difíciles. Me aprendí un par de palabras difíciles. Por ejemplo... Paralelepípedo. Paralelepípedo, por ejemplo. Entonces en cualquier comparación te digo... Paralelepípedo. A la mierda. Entonces ya viste... Mirá que viene. Y ahí el otro dice con despacidad y calmanche que la curancia lleva a la confundición. Un par de autores de libros, viste. No viene nada. Estamos hablando de Edmundo Gamisis. Entonces, viste, queda como algo... ¿Pero no era Leonardo? No, ese de Da Vinci. Ese de Da Vinci. Corazón, ¿cómo me hacía llorar? Más golpe bajo que ese libro no hay. Qué cosa. Corazón escribió, ¿no? Sí, lindo. Terrible. El que no se le moría a la mamá en el primer capítulo... Lo violaba el papá en el segundo. Que había matado a la madre en el primero, obviamente. Y después llegaba solo, caminando, nadando desde Italia hasta acá, pobrecito. Igual, más triste que Trapito. Más triste que Trapito. David Copperfield. No, no, David Copperfield está bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver David Copperfield? ¿Por qué David Copperfield? Es que ella dijo David Copperfield como yo digo Edmundo Gamisis, viste. Dijo David Copperfield. ¿Cuál es Edmundo Gamisis con David Copperfield? Está bien, está bien. Bueno, van bien, ¿no? Muy bien, estamos de momento. Bueno, descansa, Nacho. Bueno. Estás trabajando bien, ¿eh? Gracias. ¿Viste? Ok. Bueno, también, cuando digo una palabra difícil, cruzo las piernas. ¿Así descansás negro? Que nunca te queda descansar así, ¿eh? ¿Viste? Estás relajado. Totalmente. Andrea, apierta, te cuento que yo dejé de hacer el programa el lunes para poder ver Por ese Palpitar. Sos un amor. Sos un amor. ¿Sabés cómo te quiero? Es otra cosa. Vos estás trabajando también los lunes de esa hora. No importa. ¿Terminé para poder ver? No, dejó, dejó, dejó los lunes a las 23 porque vas a ver América. Ah, en América está. Verá, ¿por qué? Mirá. No podés hacer una redonda. No, yo pensé que estaba en el 13, perdoná. No, no te equivocaste. Está en América, está en América. Bueno, ¿y te va bien? Muy bien. ¿Estás contenta con el programa? Muy contenta, muy, sí. ¿Has mostrado de todo en el programa ya? Vamos mostrando. Sí, sí, verán. No le escabullen el bulto, realmente. No, no, ¿por qué? Vamos a ser menos que los demás, ¿no? Parece muy bien. Mostramos lo que nos hace falta mostrar, nada más. Ajá. ¿Te parece mal? El próximo capítulo, bueno, no me cuentas. No me cuentas así, así me sorprende cuando lo ve. Al que le dé parecer mal es a Ledesma y a Juárez de Santiago del Estero que les mando un saludo cada vez que me acuerdo de ellos porque se ve que hay prohibido la obra. No, 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 piro, piro, piro. No, no, por la censura, por la censura. Oye, perdón, producción, la ambulancia está a la puerta, ¿no? Ok. Prohibieron, prohibieron la obra al cartero contra Dios de las nubes y amenazas. No, la ambulancia tiene que tener el cinto con el cinto de la cabeza. Y los chalequitos, no se olviden de los chalequitos. Que sea colorado o blanco, sino para hacer un río. Qué buena, ¿crees cómo se mete en el papel de inocente cuando está haciendo obras para chicos, viste cómo sale? Ah, un saludo para... Bárbaro. Bueno, Andrea, ¿con el restaurante seguís? Sigo. ¿Qué te da mejor de comer, el programa o el restaurante? El programa. Pero el restaurante se hace muy buena comida. Pero el restaurante como siempre. Yo pensaba ir al restaurante, pero me enteré que los famosos pagan. Y dije, no, no voy nada. Sigo usando mis páginas. ¿Por qué no van a pagar los famosos? A los que le va mejor, ¿por qué no van a pagar? Yo no voy a pagar. ¿Vas a pagar con un descuento? Por ahí a vos te invito. Mirá, ya que veis mi programa todos los lunes, creo que a vos te invito. ¿En serio? ¿Seguro? Sí, pero solo. Que no me quiero encontrar con una sorpresa, ¿eh? Que venga con un papel blanco en un platito, señor. Tiro una tarjetita. La quemamos, si viene la cuenta la quemamos. Pero tira una tarjetita. Sí, no seas mentiroso, invito a comer a un montón de veces. En una nota dijiste, los famosos pagan. También pagan, obvio, no van a venir a comer siempre. Gracias, ya me llamaba lo de los famosos no pagan. Yo pago siempre. No, algunas veces me invitan, es mentira, es mentira. Sí, te habré visto garronear comida. Pero no me parece mal pagar, no me parece mal pagar. A mí me parece muy bien pagar. A mí me parece perfecto. Que luego, que paguen. Paguemos. No, paguemos no. Dejame conjugar como yo quiero. Bueno, Rodrigo, voy a utilizar Milicom. Milicom es internet inalámbrico, que es de otra manera. Vos sabés que tenemos, vamos a empezar a buscar. Tenemos mucha información sobre vos, frases que dijiste, frases que te condenan. Más que mi madre no me puede condenar nadie en este momento. 12 veces más rápido que un cable modem y 25 veces más rápido que el... Esto es por pasar un chivo, te paso el chivo una bombacha que está usando más. ¿Quieres ver la velocidad? ¿Quieres ver la velocidad? Ahí. Es impresionante. Es impresionante. Muy bien. Una saeta es. Acá tenemos los archivos secretos Rodrigo. Rodrigo.com En mi casa solo se escuchaba cuarteto. Mi mamá, que era amiga de la mona Jiménez, me llevaba a ver sus shows. A los dos años soñaba con ser cantantes, pero me quedé con eso. Tu mamá era amiga de la mona Jiménez. Sí. Decí una cosa. Las presentaciones de tu vieja en televisión no será toda una trampa de la mona Jiménez. No sé qué. No. Yo creo que en todo caso sería una trampa de la Juana porque la que tiene el plata de la Juana la debe pagar a la Juana, mi vieja, para hacerme todo esto. Hablando de la Juana, ¿tuviste algo que ver en la separación vos? Yo no tuve nada que ver en la separación. ¿No? Porque se dijo que había una cosita entre ustedes. No, que ahora terminé saliendo con la mona, ¿no? No, no, no. Le hice un tema a Diego Maradona que se llama Inri. Cumplí años el 25 de mayo y lo fui a Cuba. No, eso estaba en el puesto. Se llama La Mano de Dios el tema. ¿La Mano de Dios se llama el tema? Sí. Esto lo saqué de un medio, ¿eh? Es que es tan rápido internet que escribió mal. Yo te voy a decir una cosa. Viejo, papá. Vos podés joder con cualquier cosa. Menos con un chivo. Pero menos con un chivo, ¿eh? Ya, de acuerdo. Porque te hago pelota en todo el programa. Me dedico a destrozar. Se vas a matadero, en serio. Hubo una con Inri que me pasó en La Colimba. Un tipo tenía que hacer el inventario. ¿Viste que dijo que iba a ocupar lugar en el programa? Pero pará. Dije que yo pagué más. Qué cómico. Estaba haciendo el inventario de la cuadra, ¿no? Y el tipo pone 120 camas, 120 colchones, 120 almohadas. Todos 120, el programa 120. Y en un momento anota, crucifijo marca a Inri, te lo juro. ¡No! Listo. Bueno, ya está. Descansa ahora. Va, pará, pará, pará. Bueno, una preguntita. Vi una foto, vi una foto de Diego y vos. Un chuponazo se pegaron. Estábamos muy emocionados en ese momento, te digo, en serio. Ay, si seguías más emocionados, te daba vuelta. Pero para, recién... Cuando vos te emocionás, entregás el roquete. Estuviste a punto de hacerme un romance recién con la mona, prácticamente. Ahora me querés casar con el Diego, negro. Yo no sé. Yo veo las cosas, ¿viste? Creo haber cumplido con la mayoría de mis fantasías sexuales. Eso lo dijiste vos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar el resto del programa, ¿eh? ¿Viste que íbamos a hablar de mí el resto del programa? Vamos, todavía. Y hace poco me dijeron bestia. Fue después de 12 horas de amor. Qué fácil es decirlo en una revista, ¿eh? No, 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 no. Eso no lo dije en ningún momento. No, te cagués. Sí, vos preguntes. No, 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 eso salió. Sí, salió, bueno. Pero perdóname, eso de 12 horas es una exageración. Quiero creer que es una exageración. No, no, fueron 16. Vamos, potro. Que la presa tenga errores es normal. Está bien. Fueron 16. Bueno, este... ¡Ja, ja, ja! ¡Chan, chan! Sin palabras. ¡Chan, chan! Cuando llego a casa después de un día agitado me desvisto y me... Te da bronca. Jorge, decime una cosa. Cartoon Network. Y trabajar. Para bajar, claro. ¿Qué, te ratoneás con los dibujitos? No, 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 no. ¿Y qué otra cosa que le haga si más dibujo que yo no hay? ¿En serio? Miro Jessica Rabbit. Le envidio a la mujer a Pedro Picapiedra. Y digo... Vilma. Vilma, mamá. Y la frase esta que me parece por fin un pensamiento serio. Ahí va. Hay tres cosas que me indignan. La falta de respeto, la gente mentirosa y que la cerveza no esté bien helada. A mí me parece, digamos, yo me banco. La gente es mentirosa y la falta de respeto me la banco. Pero... El problema es la cerveza. No, es que ahí está el drama. Bueno, es que lo peor es que te van a mentir y que no te hayan puesto la cerveza aunque sea enfriar. O sea, tenés que tomar caliente y te va a cubrir una calentura doble. Cuando vos llegaste acá la cerveza estaba... Está bárbara. Estaba en el hielo, todo. Está bien, ¿no? Es más, producción me puede entrar... Ahora, ahora que terminemos el blog que te trae la producción, la más juana de cerveza que tenemos. La palangana. Bueno, porque... Gracias, Miricom, porque ustedes saben que Miricom navega donde otros naufragan. Acá se me viene el logo, cosa que es muy importante. Y a partir de eso tenemos algunos regalitos para ustedes. Ay, pero ¿por qué te molestaste? En realidad yo me molesté, pero el que se molestó de verdad es Carrefour. Porque Carrefour, además de todas las ofertas que tiene, ustedes saben que todos los productos comestibles, etcétera, bajan un 10%, pero ahora tienen una posibilidad... Pero se los voy a decir después. Los premios de los señores invitados, ¿me puede decir, señor director? Un televisor 29 pulgadas Hitachi. Un milicomponente Aigua. Una videocámara JVC. Un DVD Philips. Carrefour, el precio más bajo. Y les digo que pueden aprovechar la línea de bazar, de blanco, pequeños electrodomésticos, la línea hogar, todo eso que hay unas ofertas impresionantes. Nacho, ¿tenés un DVD? ¡Ay, Nacho! No te lo merecés, pero... Voy a comprar todas las películas en el COSO y el compacto lo voy a pasar en... ¿Dónde es COSO, che? Me voy a comprar las películas en DVD, en compactito. Que tienen más fidelidad y más sonido. Bien ahí. Y la imagen. Estoy relajándome de nuevo, Jorge. Está bien que te relajes así porque como hablás te enseño a hablar toro sentado, me parece. No. Un televisor 29 pulgadas para Georgina Barbarosa. ¡Ay, muchas gracias! Aprendí a hablar por internet que es muy rápido, ¿viste? Entonces... Pero por milicón, hacelo, sé. Haceme caso. Un mini componente para Andrea Pietra. ¡Ay, pero muchas gracias! A ver, así te parás, se te ve la cola de esa cámara. No te pongas de costado. ¡Ah, no, de costado! ¡Ah, epa! De costado luce mucho, ¿eh? ¡Ojo, eh! Y una videocámara para Rodrigo. Para filmarlo yo, Rodrigo. Sí, para filmar el quilombo. La gente, ¿viste? ¿Cómo estás en fogo? Así quedan todos archivados después. Vas a filmar cosas. Lo que te pido, no filmes las cosas que haces en el video. Las 16 horas de amor. 16 horas. Vamos a conseguir algún cassette de 16 horas. Quedate tranquilo. Mientras la producción consigue un cassette de 16 horas, vamos a un corte. Hace un buen canje y conseguí una... 16 de una hora. No sé si ustedes recordarán que durante muchos años a mis invitados, a mis entrevistados en los reportajes, yo les preguntaba por su primera vez. ¡Oh! Yo nunca lo fui, pero... No, bueno, pero ¿por qué preguntaba por la primera vez? Porque me parece que la primera vez es algo muy importante, es algo inolvidable. ¿Estás por contar por la última hora? No, 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 no. No, no, porque yo me di cuenta que más allá de que es inolvidable... Para que no te contesto. ...que es un... Que es un punto de partida. Uno no es el mismo, una no es la misma después de ese momento. Tiene que ver con la adolescencia, que en última instancia es una etapa que uno idealiza en la vida, ¿no es cierto? No, porque... Pero también tiene... No, vos la pasaste mal. No, no, la pasaste mal. No te pasó nunca, todavía pasó mejor ahora. Sufrías en la adolescencia. No sé de qué hablamos. Sufrías en la adolescencia. Nosotros nos pasó mejor ahora que en la adolescencia, la verdad. Bueno, pero sigamos, sigamos. Mirá, para mí es negativo, según como lo veas. No, él me queda así para arruinar el programa, ya tranquila. Pero más allá de eso, si me permiten terminar mi... Por favor, Jorge. ...mi breve alocución. Lo que yo decía es que, si bien es el punto de partida de algo que es muy importante, también tiene su conflicto. ¿Por qué uno llega con inseguridades, con temores, con demasiada expectativa, ¿no es cierto? Con muy poca experiencia, ¿no es cierto? Con esa duda lo podré hacer, ¿no es cierto? Entonces, hoy prefiero hablar, más que de la primera vez, de los miedos con los que se encara o de los inconvenientes de la primera vez. Todos tenemos esa inexperiencia, salvo Rodrigo, que seguramente llegó a la primera vez con una experiencia de la hostia, pero... A mí, a mí estaba cruzando el jardín de infantes y me agarraron fumando un cigarrito. La maestra me preguntó, ¿de dónde sacaste el cigarrito? Y le dije, no sé, estaba muy en pedo cuando me lo dieron. Había tomado mucha cerveza, como me lo dieron, señorita, discúlpenme. No, yo lo pasé, yo estaba muy en pedo cuando me lo dieron. Tenía tres años, pero ya estaba, estaba escabido. Ahora, para que sea... Te maté, para que sea... Tuve barro, no decime que tuve barro. Para que sea... Estuviste muy bien, estuviste muy bien. Lo dejaste sin palabras a Jorge. Para que sea televisivo esto. Para que cierre en televisión. Y que no que cierre en el programa en televisión. ¿Recordás tu primera vez, Rodrigo? ¿Tenías miedo? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía miedo de que se me pasara el pedo en ese momento. Era muy especial. Era muy pedo. Lo que pasa es que yo tuve... Estás un niño precoz. Yo de chico tuve la oportunidad de elegir. Por supuesto que elegí la que tenía el diente. Tenía miedo de que en ese momento se me pasara el pedo. Si se me pasara el pedo en ese momento yo. Podía elegir en ese momento, ¿me entendés? Pero elegí la que tenía el diente. Así que... El miedo de que se me pasara el pedo en ese momento. ¿Vos te imaginás? No, ¿un solo comedor? ¿Sabés que yo creo que debe ser un tipo sobrio y que miente y que hace un personaje? Yo creo... Vos tendrías que ser detective, ¿vos sabés? En serio. Vos tendrías que ser Sherlock Holmes. Y que bien lo dijo. Mucho mejor que vos Paralelepípedo. Bueno, vamos, lo dice así. A ver, decí lo de corrido. Paralelepípedo. Lo dije bien. Paralelepípedo. Paralelepípedo. ¿Vos sabés que estuvo practicando para llegar? Pero, ¿quién era ella? La que tenía el diente. No, no, no hay por qué. En coro se dice quién era ella. ¿Quién era y cuánto le pagó, que diga? Yo era tan feo de chiquito que me tenían una jaula y me carecían con un palito, ¿vos sabés? Claro, mi padre. No, no, no. Yo me acostumbré a pagar con el tiempo. Ah, bueno. No, pensé que era... Perdón, perdón, Rodrigo. No, no. No acudiste a una profesionalización del tema. ¿Eh? No, para ver. No, para nada. Una chica era más grande que yo. Yo tenía 13 años y yo cumplí 14. En cambio, yo tuve que pagar, fíjate. No, mentira. No se lo crean. ¿Y ella cuándo tenía? Ella tenía 18, 19. Ajá. Y no aguantó verte. No aguantó. No, no. De mí se abusó, te digo sinceramente. ¡Ay, no! No, dice eso. ¡Mentira! ¿Qué se va a abusar? Estaba más alzado que primer nieto yo en esa época. Claro. Pensé de todo lo que quería te lembrar. Tiene una rutina, ¿eh? Es Jorge Corona disfrazado. Gracias a todos. Con mi madre. Con mi madre. Yo creo que lo había ido. Jordina, ¿con qué miedos encaraste esa situación vos? Uy, un montón. Por ejemplo, con mi gracia. Aprovechando que está tu mamá por ahí. Está mi mamá y le va a encantar. Es más, en cualquier momento le hago entrar para que diga, cuente, señora, ¿le había contado usted esto? No. ¿Qué edad tenías? No, no, no. No, no, no. Hay cosas que... Uno, doce. No. ¿Vos doce? No, yo no. No, no. No, no. ¿No querés que entre tu vieja? Aparte, mis hijos ven este programa, yo tengo que... Bueno, los sacás a pasear. No, los van a sacar del colegio. ¿Cómo los van a sacar del colegio por eso? Vos te crees, la directora no hizo lo mismo que vos. No, yo lo hice, era joven. ¿Qué joven? Joven, Jorge. No, Jorge, mirá, por favor, ¿eh? ¿Ya hacías teatro? ¿Ya hacías teatro? ¿Te tuviste que pedir permiso a Pepito Sibrián cuando lo hiciste? No, era una chiquilina. Una chiquilina... Trece, catorce, quince. No, ¿qué quiero? No, las mujeres no dicen la edad para nada. Yo sí voy a decirla. A ver. Porque era muy grande. Entonces está por mentir. No, no, no era muy grande. A ver, ¿vos cuánto? Lo importante no es que si era grande, si recuperó el tiempo perdido. Eso es lo importante. Lo recuperé, lo recuperé. Hiciste buen promedio después. 19 tenía. 19 años. Sí, era grande, ¿o no? Claro, ahora entiendo por qué la adolescencia era para tu mamá. Vos eras mucho marquita. Claro, por eso fue una pesadilla la adolescencia. Sí, sí. ¿Qué era? ¿Estabas con las piernas cruzadas toda la adolescencia? ¿Ibas así al colegio? No. No, está que no. Qué tipo insensible. Qué tipo jodido que soy. Qué tipo jodido sos. Soy curioso, no soy jodido. Aparte no dijiste nada hasta ahora. Ay, bueno. Sobínal edad. No, bueno, la edad no. ¿Por qué edad no? Vos pensás que te van a hacer un... ¿Qué? Terminá, un paralelepípedo. Un paralelepípedo. Un chelo tuyo no será contagioso. No será un virus, Nacho. Hay antivirus, hay antivirus, vamos. No, pero te puedo después decir otra palabra. Hablar de la edad. Mirá lo que voy a decir. Hablar de la edad. Si no, entre Rodrigo, Nacho y yo te trocemos los brazos. Hablar de la edad. ¿Qué tiene que ver la edad? Es una nimiedad, pero esto es una palabra para que agregue a su lenguaje. Está bien, la conocía, la conocía. ¿Nimiedad la conocías? Nimiedad, sí. Bueno, nimiedad. Nimiedad voy a decir. Nimiedad. Bueno, era una chica. Tenés, la educación que nos dieron los padres. Mamá, no te ofendas, pero realmente en esa época todo. Qué vieja jodida, ¿eh? Qué jodida. Pero después. Se ríe, ¿eh? Realmente. Yo creo que no lo quiere decir porque era muy grande. Todo era pecado. La educación que hemos recibido todos, judeo-cristiana, era horrible, pecadora, te ibas al infierno. Igual no le di pelota y lo hice feliz. Pero era una criatura. ¿Pero no te decepcionó un poquitito? No. No, dijiste, uy, ¿y esto era todo? No, la primera vez cuando vi un señor... Yo pensé que era más largo. Ahora sí sé esto, era todo. No, cuando vi a ese señor, lo que pasa es que, viste que las mujeres son como más prolijas, ¿no? No, pero ahora que voy a contarte, calla. Dice, cuando vi a ese señor... A ese señor, no voy a decir el nombre, soy toda una rama. ¿Yo soy un señor? ¿Le decías señor? No. Señor. No. Me va a doler señor. Pero dije, ¿qué? No, pero a vos no te asombró, no te asombró. No lo viste con un señor. Ah, sí. Yo no lo quise ni mirar. ¿No miraste vos? Señor. ¿No miraste? Un señor me arde. No lo hice con un señor y ahí en la tribuna dice, bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo creo que... Y es más, si me siento lo empiezo a señalar. Grande, viejo. Vamos a hacer una cosa. Porque me parece que el tema da para más. Vamos a seguir un corte y en el próximo bloque seguimos charlando de este... Seguimos en la Biblia y el Calecón. Y estábamos los miedos de la primera vez. Ese era el tema. Nacho, ¿cómo fue lo tuyo? ¿Tenías miedo? Mirá, mi primer forma fue... Así se sienta todavía. ¿No viste cómo se sienta? Fue onerosa. Sentate, contame, no, no puedo. No, mi primer vez fue onerosa como... Ajá. ...parto adolescente. O sea que tu amateurismo lo suplía con el profesionalismo de él. De una señorita, sí. Amateurismo. Sí. Y igualmente pagó el padre de un amigo nuestro. Tenía miedo de que se me... Pagó el padre de un amigo nuestro. De un amigo mío. Ajá. O sea que eran una banda. Éramos cuatro. Ajá. Fuimos cuatro. ¿Con la misma chica? No, 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 no. Fuimos a un lugar donde había señoritas. Pagó el padre. Pero fue una iniciación diferente, digamos. ¿Cómo diferente? Claro. Y el padre con los cuatro. ¿El padre también entró? No, 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 no. El padre vino a fiscalizar que entrecemos todos. ¿Eh? Que entrecemos. La voy a dejar pasar por cariño, mirá. ¿Por qué? Entrecemos. Entrecemos, sí, sí. Sí, canal Trecemos. Entrecemos. Entracemos. 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 Hay razón. Bueno. No ando bien con los tiempos verdales. Vamos, lombo. No importa. Lo que importa es el relato. El matadero decimos entrecemos. Y al que no le gusta que venga acá. Al que no le gusta que venga. ¿A qué tanto, loco? Es que se la va. Le arranco la cabeza. No te aportiné. Bueno, no te aportiné. Que le quemo el estudio, sí, joder. Claro. Bonito. Y no, la verdad que fue normal. Fue una cosa que... Eh, tuvo una ola hubo ahí de lejos. Pero normal. Fue tranquilo. No fue así que... Ay, que salimos y dijimos... Eh, cogemos la pared. No, claro. Claro. Pero yo, digo, había temor, tenía miedo. En qué... A ver, ¿en qué orden entraron? ¿Vos qué eras? Segundo, tercero, cuarto. Tercero, entre yo. Lo que pasa es que no era uno primero salía la misma chica, otro no. O sea, en un lugar donde había muchas chicas... ¿Era por orden de tamaño? Si no, estás perdido. No, 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 no. Si no, voy para atrás. Habitualmente es así. No, no, no. No, no, yo soy un gran jugador de la cancha. Ah, muy bien. No, no, este. Ah, Pepo, no. ¿De la cancha de quién? De la... No puedo contestarte, Rodrigo. No voy a decir mi vieja porque te mato, eh. No puedo contestarte porque... No vas a decir el avance. Bueno, pero era expectativa más que nada. Era más que nada ganas de ver... Un cuerpo de mujer desnudo. Exactamente. Te pasaba más por ese lado que por Ubi debuté. No, no, no estás mintiendo. No, no, te digo, era más... No, 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 no. Había desesperación por debutar. Pero no, ¿sabes qué? Cualquier muchacho tenía desesperación por debutar. Sí, bueno, pero dentro de todo... Bueno, sí, bueno, ya se uniste. Pero era... Pero escuchame, Jorge, por favor, caramba, paralel epípedo. Era, no, era... Ganaron en ese momento las ganas de ver un cuerpo femenino. Pero no había visto una prima antes. ¿Cuántos años tenía, Nacho? No, pero yo después... Yo después de la primera vez, el otro día acariciaba a mi abuela, al perro. No, no, no quería seguir. Sí, claro. 15 años tenía, Jorge. 15 años. 15 años. Y más, sí, que no tenías ansiedad. Sí, ansiedad, sí. Quiero decir, en ese momento, Jorge, fueron quizá más la admiración por ver el cuerpo de una señorita desnudo que por el hecho del triqui-triqui. De una señorita desnudo. De una señorita desnudo, dije. El cuerpo, pero perdón. No, 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 no. Muy bien, Rodrigo Freud. No, no, el cuerpo desnudo. El cuerpo desnudo de una... El cuerpo, el cuerpo no es la cuerpo. ¿Te fue bien? Sí, me fue bien, qué sé yo. Y a los 15 años, viste. Sos todo ganancia. Pero digamos, ¿cuánto duró? ¿Un minuto 15? Sí, debe haber durado, sí, dos minutos, 15. Claro. O sea, el doble de lo que dura ahora. No. No, ahora me tomo mi tiempo. Me tomo mi tiempo. Ajá. Sí, sí, sí. 40 minutos. No 16 horas. No, no, no llego. 16 horas no llego. Perdón, yo voy a decir una cosa, porque muchas mujeres en la tribuna vi que les brillaban los ojos. No, claro, una cosa. 16 horas es una hora de placer y 15 de laburo. Claro. Es así. Es como masoquismo puro. Yo estaba hablando de los shows que había hecho, no sé. Ah, está bien. Bueno, laburo, claro. Está bien, perfecto. No sabes los espectáculos que daba, papá. Ha habido show y show. Claro. Andreita querida. Sí. ¿Vos encaraste la situación con miedo? Con todos los miedos juntos. ¿Y te sentiste cuidada en ese momento? Sí, absolutamente. Igual te quiero decir que tanto miedo tenía que la situación no duró un solo un día, sino duró a lo largo de un mes. Mirá el pibe. Y se quejaron por Iseo ahora mía. No, claro. Se quejaron por Iseo ahora mía. Un mes tú, Edda. Un mes ahí. No, no, pero volví a casa, ¿entendés? No, no. ¿Y qué? ¿Con nada volvías a tu casa? No, 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 no. ¿Volvías a tu casa? No, 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 no. ¿Volvías a tu casa? ¿Volvías a tu casa? ¿Volvías a tu casa? No, dejá que es peor gritar a un vecino. Se pueden desgarrar. No, no, no. No, no, era un lugar privado. Estábamos dos personas solas. ¿En dónde? ¿Dónde era eso? En su casa. ¿Y un mes te quedaste de adentro? No, no, quiero decir que todo para que suceda pasó como un mes. De tanto miedo, de tanto miedo. ¿Vos preguntaste los miedos? Yo tenía mucho miedo. Pero, digamos, ¿cómo era el proceso, digamos, de día a día? Ponemos del 1 al 31. ¿Vos querés que le cuente todo? ¡Te equivocaste! ¡De 1 al 33! No, pobrecita, pero hemos recibido un negocio. Aportá, pensá. Sí, no. ¿Estás recibiendo regalos, qué sé yo? Aportá, la durá. Lo voy a contar en mi programa. Te comiste lo de langostinos, que son los más caros. Cuatro bandejas te morfaste ya, en serio. Lo voy a contar en mi programa el próximo lunes a las 23. Miralo. No, no, yo te digo. Yo no voy corriendo por donde tienen... No, bueno, pero mucho es mío. Las mujeres tuvimos por educación mucho más miedo que los varones. Calmate, no tardamos bien. Te ca... No, pero pobrecita, hemos recibido una educación... Vos todavía dijiste que ya empezaste, así que no... ¡Vos te callás! Vos todavía no dijiste. No, pero, 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 conté que tenía... Pero, 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 pero... Pero hemos recibido una educación que estaba todo prohibido. Estaba todo prohibido, todo estaba miedo. Todo la culpa. Y vos, a ver, por ejemplo, la cosa se concretó. Vos 31 días, digamos, diste la vuelta olímpica. Así el tipo dijo, por fin vos ha ido de casa. No, loco, el tipo era divino. ¿Era un tipo de tu edad o era un señor mayor? Un año más grande. Ajá. O sea, tenía 20. 20 años tenía. Sí. Claro. Y en esa época había colimba, claro, el tipo tenía que salir... No había ido a la colimba, no, no, se había zafado. ¿Por qué? ¿No jugó a la colimba? Porque sí, había zafado, no sé, no me acuerdo por qué. No, 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 por eso que es... No tenía rojo en la libreta, lo tenía, ¿no? Hoy te digo que no. Ajá, perfecto. Bien, y este... Sí. ¿A quién se lo contaste? Y ahora un montón de gente. 20.rate se lo contó. ¿A quién se lo conté? Claro, saliste de ahí. Hola, no sé quién. No, 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 ¿cuál es? No, 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 pero... No, pero tuve una charla con mis padres, porque mi mamá sabía que él vivía solo y me hacía medio la vida imposible para que vaya a la casa. Qué tipa jodida tu madre, ¿eh? Mi madre glomá, pero ha cambiado. Perdón, te hacía la vida imposible para que no vayas a la casa. Claro, para que no vayas a la casa porque él vivía solo. Yo a mí todo lo contrario, yo se lo conté a mi mamá y mirá cómo salió mi vieja. ¡Ay, qué tigo a las madres! ¡Ay, lo que me contás me vuelve loca! ¿Ustedes saben que yo podría seguir con él? Este es uno de mis temas preferidos. Sí, sí. Podemos hablar de fútbol, ¿verdad? No, porque tengo otro regalito para ustedes. ¡Oh! Ustedes saben que la quiñela de la provincia de Buenos Aires, que además... Ganamos todos. Así es, pero además... El eslogan. Digamos, lo que sirve, digamos, todo lo recaudado tiene que ver con salud, con planes sociales, etc. Entonces yo les quería regalar, con un pesito se pueden ganar 3.500 pesos cada uno, así que les regalo 3.500 pesos a cada uno. Siempre que ganen, obviamente. Georgina, yo tuve que jugar los números, perdónenme, pero traté de ver... Ganaríamos 350.000. No, 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 queda tranquilo. ¿Ah, me hay que poner el pesito? No, 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 te lo regalo yo. ¿En serio? A ver cuándo te regalo. Sí, absolutamente. ¿Tenés el tiempo ahí adentro? 10 pesos. 21, a ver, después lo que les pido, si ganan, que me digan, si ganan. Ah, no. ¿Vos no querés que te digan? Georgina, el 21... ¿Vos si querés para qué? Te digo, el 21 y el 22, para vos. El 22, pero... 21, 22, ¿eh? Mujer loca. Mujer loca. Ahí está. Rodrigo, obviamente el 24, 42, hicimos el caballo, el potro y el revés. Ahí está. Ahí alguien que allá gritó el caballo, así que sabe. Porque dijiste el número, el caballo. Hay que timbear acá en la quiniela, entonces así ayudan los chicos. Exactamente, si apuestan en la quiniela de la provincia de Buenos Aires, ayudan a la gente. Andrea, mirá, 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 mirá qué gesto. A ver. El 15, 52. La niña bonita. Tomá. Hoy nos vamos juntos acá. ¿Es una promesa? Es una propuesta. Y Nacho, yo estuve pensando mucho en el tuyo. A ver. Dice, el 80, 08. El 80 es la bocha. No se me ocurría ninguna otra cosa. La verdad, porque... Puede ser, porque te vi ya en edad de jugar a las bochas, porque... ¿Eh? Entonces, este es para vos, Nachito, querido. Yo soy... Vos decís, en edad de jugar a las bochas, yo soy como una revista de consultorio. Viejito, pero entretenido. Vamos a un corte. La Biblia y el Calejón. La Biblia y el Calejón. Seguimos en la Biblia y el Calejón. Les voy a contar a mis invitados una situación, a ver si la vivieron alguna vez. A ver. ¿Quién no fue a un lugar turístico de ustedes? Seguramente todos fueron a un lugar turístico. De repente aparecen 20 personas, cada una con su cámara de fotos en la mano. Vienen juntos, son un grupo, son compañeros de colegio, por ejemplo. O compañeras. Entonces dice, ¿podemos sacarnos una foto con vos? Sí, sí. Entonces uno se pone, así para la foto. Entonces, van pasando las 20 cámaras. Y uno piensa, por lo menos yo pienso, ¿por qué no hacen 20 copias de unas fotos? Claro. Pero hay cosas peores. Ahí está la madre que trae el anito que tiene un año en brazo y te dice, ¡Mirá, papá! Ahí está el Rodrigo, vos que lo veas a tener el chico. Y el chico no sabe nada. Con cara de asco, dale un beso. No sabe nada el chico. Les pasó, supongo. Sí. Sí, sí. Y entonces de repente en la foto 17, cuando uno ya tiene... ¡Claro! Reíte, ¿qué reíte? Ya son 12 pelines lo que tiene uno. Y entonces, y es el precio de la fama que te lanza uno. Sí, total. Pero lo peor es que en la foto número 15 se le acaba el rollo, a ver si te dejes esperar que te cambien el rollo. Exacto. O por ejemplo, una fase, dice, no sé qué pasa. Entonces se queda, llaman al técnico y vos te quedás ahí, el técnico viene, viene... El tipo dice, no, a ver, pero hay que cambiarle el diafragma, qué sé yo. Y vos esperá, te crece la barba y si puedo ir a afeitarme a casa. No, no, esperá, esperá, esperá que no vamos. Firmame, debe de estar podrido, pero firmame lo mismo, te dicen. No, y nunca les pasó, por ejemplo, no, no, bien, no se entiende, firmame bien. No, no, y el que te dice, con amor para... Y el que te diga, el que te diga, el que te diga, no, yo le pongo lo que quiero. A mí cuando me dicen, no se entiende, le digo, tomate una cada cuatro horas, cualquier cosa me consulta. Yo digo, ¿será ese el precio de la fama? Porque debe haber un precio de la fama. Yo creo que ese no es el precio de la fama. ¿Cuál es el precio de la fama? Eso es parte del precio de la fama. Claro. Es parte. No es el que va a ver, de estos invitados no soy yo el más indicado, el famoso. Ese tipo de cosas dan placer. Claro, el famoso. Yo creo que ese tipo de cosas dan placer al precio de la fama porque eso te hace divertir a vos. Eso es muy gracioso. Cuando ves ese tipo de cosas... No, te da placer a vos. Lo tomás con humor ya. Lo tomás con humor cuando vos ya estás arreglado, cuando te has hecho una bruja. Bueno. Y estás con unos pelos así. Estás hecho un monstruo. Y te dices... Bueno, el precio de la fama. Bueno, pero si eso lo digo yo, tengo otro quilombito mañana en otro programa, en algún lado, porque seguro que no tengo ganas de firmar autónomo, ese tipo de cosas. No, no, lo que pasa es que te querés matar porque hay momentos que decís, bueno, me voy a ir a un lugar, porque uno, obviamente, está feliz y gracias a la gente come todos los días. Gracias a ustedes que nos ven y que lo ven y los auspiciantes. Sí, no, yo estoy muy contento con ustedes. No se vayan, ¿eh? En los otros canales hay gente que odia a los autógrafos, en serio. Yo lo firmo siempre, yo lo firmo siempre, soy una persona sumamente agradecida al... Bueno, no, tampoco te haga la buena. Le siento más diciendo otra cosa. Yo hace dos años me fui a una isla, en el medio del océano, cuando decís, no hay nadie. Y dije, no, todo el mundo en vacaciones, ¿dónde va a estar? En el Caribe, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Una isla que era un horror, no había agua, era un espanso. Agua de las canillas, era una isla que me dijeron, una isla ecológica de, 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 de... ¿Cómo se llama? ¿De esta cosa? ¿De qué? Fernando de Noronha. Para el epípedo. Y fueron corriendo, le agarraron del cuero, así, no, de Noronha. No, de Greenpeace, o sea, toda una cosa ecológica. Entonces, como era, te lo juro, en un avioncito así hecho... Si no tenía agua, llegó caminando. No, en las canillas te cortaban el agua. Es la única canilla que podés llegar caminando. Greenpeace. Te lo juro, por Dios. Por favor, por favor, para el epípedo. Greenpeace, ¿verdad? Entonces, abría las canillas, te cortaban el agua. Al final, esas vacaciones fueron una tortura, porque tenía que, había agua para lavarte los dientes, para bañarte y hacer pipí, de ocho de la mañana a nueve. Ya a las nueve se cortaban el agua, porque no había agua potable, estabas en el medio de una isla. Yo fui con unos amigos y les dije, vamos a Brasil. Nunca habían ido. ¿Cómo no fuiste a Brasil? Le digo, pero vos vivís en un termo, vamos a ir a Brasil. O sea, que olvidate de garcar después de las doce de la noche. Con la baranda hasta el otro día. Era de terror. De ocho a nueve de la mañana y de ocho a nueve de la noche. Con los bales, en la playa venían. Qué desagradable, por favor. Pero parecía la exige. Por eso te decía a los mellizos que la acompañen para justificarlo como era la vecina. Qué desagradable, por favor. Con pensar que todos pensaban que eran castellitos de arena lo que hacían. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo dije, acá no hay nadie. Aparte le dije a mis amigos que me interrumpieron que esta parte va genial. Que la escribí anoche. Estuve pensando, voy a dejar. Bueno, ahora me olvido lo que voy a decir. Pero lo que pasa es... Jorge, ¿cómo no tenés un apuntador todavía acá? No, no, pero no. Yo dije, bueno, no hay nadie. Sí. No hay nadie. Dije, bueno, no importa. Entonces acá lo digo, voy a tomar sol. Tres veces dijiste, por lo que veo. No. Este, voy a tomar sol con las gomas al aire y todo. Hasta que apareció una viejita que nos sacó fotos, imagínate. Aparte que yo no estaba bruta. Viste que decía, estoy vacaciones, estás hecho un chancho de gorda. Te morfás todo. Decís, pues puesa delgazo. Morfás así, todo brutal. Decís, bueno, me hice la canchilla toda la vida. Yo soy negra, dije. Tomo sol así con las gomas al aire. Tenía como dos días, me había quemado muchísimo. Era horrible todo. Y la señora sacando... ¿Qué vas a mostrar? Porque te pensaste desagradar. No, no, porque se me estaba saliendo esto. No, estás flaca. Y este, bueno, no, entonces no es tan agradable cuando encontrás una honorable anciana en ese culo del mundo donde estábamos, sacando fotos. Encima con el culo quemado, porque tienes que quemar el culo. Todo quemado, todo mal. Estaba así, caminando así, las gomas caídas, todo así. La señora, che, che, que vas. Mal. Eso, eso es el precio de la fama. Es un precio carísimo. Carísimo. ¿A vos hay alguna cosa de la fama que te moleste? Sí, depende de la situación, pero a veces me molesta. ¿Me lo vas a decir con esa mala onda? Mirá, Jorge. En serio, ¿querés irte? No, ¿qué sé yo? ¿Qué te pasa? ¿Querés que me vaya yo? Hablas con ellos, en serio. ¿Querés que lo hablemos allá? A mí me molesta... No, hace rato que estoy... En serio, yo esto lo estoy viendo desde afuera, pero... Hace rato que después nos vamos juntos, no sé. Solo, amigo. Otro kilómetro más, Rodrigo. Todos los años y después me voy solo en el auto diciendo... Estarán en una esquina, estoy dando vueltas manzanas. Mirá, no. No, seguramente está en San Juan, en San Juan. No, parado al lado del auto con la llave así. ¿Y cuándo vendrá? No, pero esto voy a buscar una llave, una cuadra, porque se me fue. No, bueno, sí, no, sí, por supuesto. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, pero lo que me parece es que uno solo la maneja mejor. A mí pasó un verano estar con mis sobrinos, que eran muy chiquititos, en los videojuegos, y realmente ellos la pasaron pésimo. Venían todos los nenitos y todos, no sé si estaba haciendo poliladro, no quedé todos los nenitos y se pusieron de muy mal humor, y se quisieron ir de los juegos y me sentí muy mal. Tía, con vos no queremos estar. O sea, a mí me sentí pésimo, pero yo sola la manejo mejor, porque pongo mis límites. Lo mejor era de antes, eso, y nosotros querían decir, ahí se animaron. No, me aman mis sobrinos, Rodrigo. Por ahí era de antes, era la nuestra. Si vos tenés problemas familiares, yo no. No, yo no tengo ningún problema familiar. Y yo tengo más botas que Mariana Ananis, te aviso. Te aviso que tengo más botas que Mariana. ¿Le querés mandar un beso a tu mamá, que debe estar viendo esto? Pero lo peor es que están viendo tu mamá en el diome. Tu mamá en el diome. Juana de un lado y la mona del otro. Bueno, estoy seguro, mi mamá tiene más cambios que una Scania, te digo. ¿Quieres que se lo hacía? Soy capaz de alcanzar. Yo quiero decir una cosa. No, no. Yo tengo que alzarlo. ¡Oh, casualidad! ¡Alzándonos, hija! Este es el último compact mío. Se lo regalo a Jorge, el último compact que tenemos. Este es el de Platino. Este es el de Platino. Yo tengo que alzar esta caja. Yo siempre creí que los cameramas, la gente, eran mis amigos. ¡Oh! Bueno. ¿Lo ven que es asmático? Ha llegado a través de Oca Jetpack. ¿Más regalos? Sí, más regalos. Vamos. ¿Por qué todos son tan grandes? ¿Eh? Porque son tan grandes para que los vean. Oca Jetpack, vos sabés que por 10 manguitos, 5 kilos, a cualquier parte del país es menos de 24 horas. Y además por tierra, por aire, por mar, por submarino, digamos, por hormigueros van, si tienen que regalos. Es impresionante. Y a través de ITS y, por supuesto, Aerolíneas Argentinas, que llega desde Argentina a más partes en directo. ¡Ay, muchísimas gracias! Hasta las cuevas de las vizcachas, sobre todo las vizcachas vagas, que son las que le gusta que le hagan el ojo. ¡Ja, ja, ja! cuando quiera director se va el corte ahí está si te privatizan parte si no sales en la foto si te privatizan quiero hacer otro bloque más así me seguís regalando cosas vamos a seguir regalando cosas vamos Jorge soy un regalón un regalón soy bueno yo les quiero agradecer que hayan venido acá al programa por favor no, no, sí, sí ¿podemos venir a todos? me encantaría, pero hagamos una gran ronda como todo el mundo sabe como es de dominio público hay una posibilidad de que Rodrigo haga cine es verdad ¿podemos ver un anticipo de de la película? si vos decís que estás escribiendo el libro sí eso tenemos que ver esto que van a ver y después vemos este anticipo no sé si lo escribió lo que digo es la va a producir palito sí sí, entonces estamos en lo cierto vamos a ver el anticipo nuevo alemán se etiqueta roja sabor intenso mirá si serán buenos estos fasos que para que no te manguen los tenés que sacar encendidos primero fue la sonrisa de mamá ahora palito producciones presenta a Rodrigo en la sonrisa de mamá 2 vamos a ver la tele dejámonos de paulinas uy, mirá, mirá me caigo y no me levanto uy, que botarate che, Rodrigo nos cancelaron el show en televisión y mirá quién apareció la punta del sauce verde ten piedad samaritana que lo amargo de mi sé ay, no por amor a Dios te pido que lo subfijo pero la sacamos botarate ponemos el canal de música que seguro que están pasando tu videoclip y en tanto se a la primavera en Roma estamos disfrutando con mucho placer que se va, que se va que se te la cueva botarito santa que chambulazo tu vieja de nuevo en la TV pero te quieren matar pero para eso trabajaste tanto pelandrún en la letra de tus canciones no he laburado mucho tampoco y claro, si labura te cansa que gana pero pará pongamos el canal de moda que hay cada pan de leche dale ay, mirá la que te trajiste a la flauta que budinazo mirá que pirulón pero tu vieja es más famosa que vos papá nata está en todos lados claro, claraboya de otro río ¿para qué la querés en tu casa? para que te hagan la revista de la empanada para que te hagan las cosas paso a paso una rubia está con gel blue en movente y con real esa rubia se parece se parece a mi mamá es a mi vieja lleva más presentaciones que yo en el Luna Park no sé dónde esconderme con la sonrisa de mamá no se pierda la sonrisa de mamá 2 ¿era así la película? después después de estos palitos se toma el palo me parece palito se toma el palo me parece después de esto va a tener una actuación preponderante tu vieja la película no sé no, no, no salimos corriendo o si yo tomaba de la mano que me lo expliquen antes por favor bueno felicitaciones a los cuatro gracias por haber estado acá muchas gracias a vos no, gracias y tengo el último regalito yo también tengo regalito había un dicho antes que le diga gracias hacen los monos ahora gracias hace mi mamá no, tu mamá se desgracias o mi mamá con el mono Pini Pablita por favor ahí están los personal life para cada uno de ustedes tienen seis millones de minutos tienen cada uno gratis así es pero yo también quiero aprovechar si ustedes no se molestan tengo regalitos para ustedes no me vas a ganar el boche a mí no, te voy a regalar remeritas de rayo para vos una remerita para vos yo tengo los vasos de cerveza tengo todo vos tuyo y yo muchas gracias una cosa que ustedes la quieran tener 4castor.com ya saben la compran por ahí gracias www.elpotrorodrigo.com también si quieren ver todo lo que pasa che, me encantó el regalo ¿me podés dar una que no sea es mol? el momento es que tenemos una grande por si querés ir a la isla de Georgina podés ir en pelota con la remera lo vas a pasar bomba Fernando de la donde era Fernando de Noronha después les explico bien cómo llegar que lo vas a pasar ¿querés que te cambien los pasajes de arriba? te podés con Bernardo y hacer el huevole si querés también bueno muchísimas gracias esto se cae si no nos despedimos ya se cae en serio vos me esperás en el camarín vos este con Nacho vos gracias en serio vos para el epípedo ya lo mando a mi vieja para allá también ya va a mi vieja para allá todo bien la mamá para allá la sonrisa de mamá vos billetero matagalán hasta la semana ¡Bien, de Jorge! ¡Bien, de Jorge!